Yo no sé ni qué hacer Yo no sé ni qué hacer Yo no puedo entender Quiero venir a hacer Y de mí no quieras saber Después de todo lo que hemos pasado Pues resisto al no y no y no ¿No entiendes? Eso no fue un beso No entiendes Yo solo fui el momento No es mi culpa No entiendes que yo te arrepiento Mami Por favor, entiendes No fue mi culpa Soy humano en México Mamacita, con el corazón en la mano Vengo hoy a decirte que cometo errores Humanos hoy No fue mi intención, era en tu corazón Y quiero que sepas cuando arrepentido estoy No es lo que piensas, no es lo que crees Me teniendo una tránsula y caí en la mente Entiéndeme Solo por una vez Escúchame con delicadez Yo no sé ni qué hacer Yo no puedo entender Que no me quieras ver Y de mí no quieras saber Después de todo lo que hemos pasado Me niego no y no y no No entiendes No entiendes Eso no fue un beso No entiendes Eso no fue el momento No entiendes Que yo la arrepiento Esta vez fui víctima de la situación Todo sucedió en varios segundos Me descuide Que ella se aprovechó Comprende Que eres la dueña de mi corazón No es lo que piensas No es lo que crees Me teniendo una tránsula y caí en la mente Compréndeme Te lo pido otra vez Escúchame Entiéndeme Yo no sé ni qué hacer Yo no puedo entender Que no me quieras ver Y de mí no quieras saber Después de todo lo que hemos pasado Me niego no y no y no No entiendes Eso no fue el momento No entiendes Eso no fue el momento No entiendes Que yo la arrepiento No entiendes 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 ¡Toma, que toma!